El director de la Escuela Secundaria General Moisés Sáenz de esta ciudad, Luis Ángel Parra Rodríguez, pidió a las autoridades de protección civil se retome el tema del corte de la parota o al menos aquellas ramas o troncos que están podridos, ya que representa un grave riesgo para los 911 alumnos de esta institución educativa, pero también para la planta docente y de apoyo. En ese sentido, recordó que en el mes de octubre pasado se metió una solicitud de protección civil para que este tema fuera abordado, sin embargo, debido a la situación de la pandemia no se hizo gran cosa, ya que solamente se retiraron o cortaron algunas ramas que estaban podridas y a punto de caer. Así es, estamos preocupados en ese sentido, la temporada de lluvias ya se nos vino encima, la complicación propia de la entrada y salida de los dos turnos completos, pues bueno, nos obliga a utilizar esta entrada con los muchachos y sí, sí es algo que ha quedado pendiente. Tenemos un oficio entregado desde el mes de octubre, esperábamos una respuesta, tuvieron una primera acción de derramar, de quitar una rama nada más en la entrada, pero sí hay partes de la parota que están muy, muy deterioradas ya. Obviamente, las ramas que están en riesgo son las que están, pues ahora sí que en ambos lados, ¿no? Porque también incluso el kinder y la propia barda. Así es, y pues también dentro de nuestra institución, en lo que es el área de la cancha de fútbol, también ya tenemos el riesgo de que se pueda caer una rama sobre la barda perimetral, tenemos varios espacios que se destinan tanto para lavado de manos, como para la formación de algunos alumnos en las entradas, y todos, todos estos están en riesgo por cualquier desprendimiento de una rama. Ahorita con las lluvias del viernes y este fin de semana, ¿no hubo caída de ramas? No, por el momento estuvo todo tranquilo, afortunadamente, pues el fenómeno meteorológico que podría habernos causado daños, pues se destinó hacia otro lado, no nos afectó en ese sentido, pero aún así preocupa, porque sabemos que vamos empezando, vamos empezando la temporada y les hacemos el llamado a las autoridades para que retomen, retomen ese esfuerzo. Desafortunadamente, dijo Parra Rodríguez, las condiciones de la parota es tan inestable que se está cayendo en algunos casos a pedazos, afectando también la barda perimetral y otra zona donde se ubica el jardín de niños. Sin embargo, la preocupación general es que podría caer en cualquier momento, afectando también a las personas que caminan por la calle Reforma. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández.